hola buenos días a toda la comunidad universitaria el día de hoy tenemos una actividad con lima lama arte marcial de defensa personal asimismo estamos transmitiendo a la escuela nacional de estudios superiores de león me da mucho gusto que estén aquí con nosotros y se sigan agregando y quiero el día de hoy este día lluvioso y muy bonito darle un agradecimiento al licenciado alejandro fernández varela así mismo que en este director de la dirección general de deporte universitario así mismo agradecerle al licenciado valentín al barran director de deporte recreativo al licenciado maximiliano aguilar salazar por esta noble actividad que están haciendo a favor de los universitarios bien asimismo a la inés león a la licencia ayudí mi agradecimiento y aquí estamos lima lama es un arte marcial de origen polinesio y este punto de vista dentro del arte marcial del mundo del arte marcial es un punto de vista de lo que es la actividad humana dentro del arte de la guerra dentro del arte marcial este tema es muy interesante porque en todas las sociedades alrededor del mundo hemos visto que tiene sus peculiaridades en otras partes del mundo el arte marcial cambia de nombre pero sigue siendo el mismo bien pues estoy viendo que siguen sumando compañeros alumnos de la inés león bienvenidos el día de hoy me acompaña el profesor enrique zúñiga un gran compañero así mismo toda su familia es parte de lima lama y su servidora la profesora gabriela jiménez ingresada bióloga de esta gran institución de la universidad nacional autónoma de méxico de la facultad de ciencias aquí en ciudad universitaria y bueno pues creo por ahí la licencia ayudita les dio algunos datos también el licenciado al barran valentín les ha dado algunos de mis datos bien pues vamos a comenzar esta actividad no sé si ya con los que estén empiezo ya así perfecto bien pues vamos a comenzar nuestra actividad vamos a hacer vamos a trotar en nuestro lugar despacio vamos a despegar nuestros talones del piso ok muy poco nuestro calentamiento va a ser de abajo hacia arriba y vamos a ir aumentando la intensidad ok bien vamos agréguense es tempranito está lluvioso no hay a dónde ir entonces vamos a quedarnos a trabajar nuestro cuerpo nuestra mente en nuestro en nuestra casa ok bien vamos a hacerlo el profesor lo va a hacer hacia acá y yo hacia allá seguimos hacia allá seguimos hacia allá y tiramos golpes en nuestro lugar no creo que aprieten el puño nada más que sea un movimiento largo ligero no hagan tensión al contrario creo que estén relajados vamos a hacerlo abajo en medio y arriba 2 2 1 2 1 2 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hacerlo de frente. Las manos al frente no se mueven y nuestros pies abrimos y cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver cómo está su equilibrio. A ver, quiero ver a los de la ENES. ¿Cómo está el equilibrio? Subimos un pie y subimos y bajamos nuestro pie. Arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ahora el otro pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Vamos a subir una rodilla y la otra rodilla y una rodilla y la otra rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a este ánimo. 7, 8, 9, 10. Ok. Listo. Vamos a ver qué tal hacen sus sentadillas. Bien. Vean al profesor cómo va a hacer sus sentadillas. Va a colocar sus pies a una distancia que se sienta él cómodo. Cada uno de ustedes háganlo igual. Muy bien. Pueden practicar varias distancias. Más abierto, más abierto. Donde ustedes se sientan cómodos. Ahí se queda. ¿Ok? Listo. Sus manos ponen atención. La vamos a poner al frente. Puede ser cerrada o puede ser abierta las manos o cerradas. Como ustedes quieran. Esto es libre. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer 10 sentadillas. Vamos al profesor cómo las hace y usted está bien. 1, 2, yo cuento y ustedes las hacen. 3, 4, 5. Sus talones bien apoyados en el piso. 6, 7, 8, 9, 10. Ponga mucha atención. Su cadera debe hacer presión hacia abajo. ¿Ok? No hacia el frente. Hacia abajo. Tenemos que corregirlo. La espalda va lo más recta posible. ¿Ok? Otra vez. 10 más nada más. 1, 2, vamos allá en la NES. 3, 4. Muy bien. Son campeones. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá en la página de Puerto Unam, igual. Adelante. Vamos. ¿Listo? Vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a hacer la flexión hacia atrás. Y no hago dos tiempos para subir la rodilla. Voy a bajar y la subo. Se va conmigo y me voy con ella. Y también me vengo y me voy con ella. ¿Ok? ¿Listos? 10 nada más. 1, 2, 3, 4. Subo con mi rodilla. 5, 6. Muy bien. 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Con su mano indíqueme si está bien, medio pesado o muy pesado. Yo espero que bien. Perfecto. Listo. Vamos a estirar las piernas. Estira sus piernas, estira sus piernas, estira sus piernas. Ok. Listo. Pueda atención. Vamos a hacer un pie para atrás. El que quieran. ¿Ok? El pie que quieran para atrás. El que quieran. ¿Ok? Vamos a hacer un paso normal. Un paso. ¿Ok? Bien. En nuestra disciplina no hay una guardia forzada, hay una posición que sea estricta. Es una posición natural. Si ustedes tienen 16 años o 20 años o 25 años, vamos a ocupar esos años menos uno que han estado caminando. Entonces, aprovechamos toda su experiencia de caminar durante ese tiempo y entonces el Himalama nosotros lo aprovechamos para utilizarlo. Ok, profesor. Múvete hacia adelante. Le hace un paso hacia atrás. Ustedes también háganlo. Un paso. Un paso. Un paso. Todos caminamos diferente y toda nuestra distancia es diferente. ¿Ok? Entonces, pero tenemos que aprender a identificar cuál es ese paso donde yo me siento cómodo, donde sé que ahí soy fuerte. Eso es lo que voy a hacer. ¿Ok? No son posiciones forzadas. Es un paso natural. ¿Ok? Bien. Vamos a poner nuestro paso, el que quieran atrás, lo ponemos. Nosotros vamos a poner el derecho y vamos a girar nuestro cuerpo, nuestro torso, lo giramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. La otra guardia, el otro pie atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? ¿Listo? Ahora con nuestro pie que tenemos atrás, vamos a subirlo, subo la rodilla. No la subo así, que quede la cadera atrás. No. Hacia el frente. ¿Ok? Hacia el frente. La pura rodilla, solo la rodilla. ¿Listo? Yo cuento ocho tiempos. ¿Vamos? Uno, vamos todos. Dos. Tres. Tres. Lo sostén un poco arriba. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien, campones de la Inés. Muy bien, Eva, que se están trabajando muy bien. Listo. Ahora, vamos a identificar los movimientos que tiene nuestro cuerpo de manera natural. ¿Ok? Vean, hago mi cuerpo hacia los lados. ¿Ya vieron? Laterales. Si tienen una pequeña lonja ahí muy chiquita, ahí deben de pellizcarla con su propio cuerpo. Hágalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, a los lados. Siete. Ocho. ¿Vieron mis manos dónde están? Aquí están. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? ¿Ya lo hicieron? Vamos, vamos. Vamos, hágalo. ¿Listo? Ya hicimos el anterior, lo vamos a repetir los giros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Uno, dos. Ahora más fuerte. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Pero nuestro cuerpo tiene más movimientos. ¿Ok? Vamos a hacer el siguiente. Esto. Ponga mucha atención. Es en diagonal. No me agacho. Hacia el frente. Hacia el frente. Y meto también mi hombro. Meto mi hombro, giro con mi hombro. Con mi hombro, con mi hombro. Mi cuerpo me ayuda a cuidarme. ¿Ok? A cuidar mi cara, a cuidar mis costillas. ¿Ok? Entonces, y mis manos también, mi cara. Jueguen con sus manos también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio mi pie. Uno, dos, tres. Me voy con mi hombro. Cuatro. Vean cómo cuido mi hombro y mi cara. Cinco, seis, siete, ocho. Bien. Perfecto. ¿Ok? Listo. Uno muy sencillo. Atrás y adelante. Pero no hago mi espalda hacia atrás. No. Recargo el peso en la pierna de atrás. ¿Ok? Que se sienta mi peso. Si pesan 50, 60, 80, 100 kilos, recargados en el de atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos de pie. Recargo. Uno, dos. Este me da el impulso de regresar. Tres. Aparte de mis dorsales, mis lumbares, dejan regresar. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? ¿Cuántos movimientos van? A ver ahí en la enez. Uno, dos, tres. ¿Cuántos van de cintura? A ver. Ya hicimos laterales. Ya hicimos giros. Van dos. Ya hicimos, ¿cuál es más? El de atrás hacia adelante. Y el diagonal. Cuatro. Y nos falta un quinto. Un quinto movimiento. Se llama rolling. Hacemos un movimiento de media luna. Vean, mi cara pasa de un lado al otro lado. Uno, dos. ¿Pero qué hago? Fíjense, no me agacho, no hago así. No paro las bombas. Flexiono. Flexiono. Para eso eran las sentadillas. ¿Sí vieron? ¿Ok? Pero ahora hacemos como una sentadilla con mi guardia, con mi pie derecho atrás. ¿Ok? No bajo mis manos. Vean. Uno, dos. ¿Ya vieron? Estoy esquivando golpes. Ahorita vamos a decir qué golpes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Exacto! Vamos, hágalo. Seis, siete. El peso lo subo con mi cuerpo, con mis piernas. Cambio. El otro pie. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Muy bien ahí en la NES. Veo que lo están haciendo muy bien. ¿Listo? ¡Jugua atención! En todas partes del mundo existen dos tipos de golpes. No hay más. ¿Ok? Relájense, descansa, respire. ¿Ok? No hay más. Son los golpes rectos. ¿Ok? Rectos. Y los ganchos, que son los curvos a cualquier altura. ¿Ok? Hay otros que son por el centro, pero siguen siendo ganchos, siguen siendo curvos. ¿Ok? Los rectos también pueden ser en cualquier parte. Vamos a usar al maestro de maniquí. ¿Dónde? Al centro, maestro, por favor. Quinto para allá. ¿Tu guardia? Hay golpes que van en esta parte. Rectos. Pero también pueden ir por acá, o pueden ir por acá. Y siguen siendo rectos. ¿Ok? Aquí, ya lo tengo. Puede ser aquí, gracias. Puede ser aquí, puede ser acá. ¿Ok? Pero también los curvos, ¿vean dónde van? ¿Ven cómo salen los curvos? Por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Si ven? ¿Ok? Pero también hacia mí. ¿Puede ser hacia mí? Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser acá, puede ser acá. Pueden ser acá. ¿Si ven cómo todo tiene una aplicación? Bien. Vamos a hacer los rectos. Ponga la atención. Pongo mi pie derecho atrás, subo mi mano, mi mano cubre mi cara, que nadie me toque, que nadie se acerque. ¿Ok? Mis costillas están cubiertas por mis brazos, mi pecho. ¿Ok? Estiro el brazo, estiro el hombro y ven el pie abajo. Como yo. ¿Ok? Otra vez. Estire su brazo, estire su hombro y el brazo y el pie también. ¿Ok? Ese es el golpe de adelante, se le llama recto. ¿Ok? Uno, dos, tres. Ustedes ya lo hicieron hace rato, ahora lo estamos viendo más técnicamente. ¿Ok? Bien. Ya tenemos guardia pie derecho atrás. Estiro el brazo, estiro el hombro y meto el cuerpo. Su brazo de mi compañero, solito, si él pega con el puro brazo, pesa 10 kilos, 15 kilos. Pero le metemos el kilo de su hombro, otro kilo, 11 kilos más y 6 kilos. Ahora, ¿cuánto pesas? 80. Pesa 80 kilos. Entonces, esos 80 kilos van atrás de este golpe. ¿Ok? Por eso es que entre más usen más partes de su cuerpo, más efectivo va a ser su golpe. ¿Ok? Pie derecho atrás, todos. Y vamos a subir nuestra guardia, cubrir nuestra cara y estiro mi brazo de adelante. ¿Ok? Giro mi pie de abajo. No se les olvide. Uno, dos, tres, cuatro. Vean cómo giro mi cuerpo. Cinco, seis, siete, ocho. Cambio de guardia. La mano de adelante. Uno, dos. ¿Dónde está mi otra mano? En mi cara. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. ¿Listo? Vamos a hacer el golpe de atrás. Es lo mismo, pero ahora el de atrás, pero es que el de atrás es el más poderoso porque si son diestros, ese es el que va a rematar. ¿Ok? ¿Listo? Estiro mi brazo, estiro el hombro y giro mi pie de atrás. ¿Sí lo ven? Así ya. Pie derecho atrás. Quiero que vean el pie de atrás. Hace el movimiento despacio. ¿Ya vieron? Otra vez, despacio. Cierro mi codo, mi cara y no me pego yo. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a hacerlo ocho veces. ¿Ahí cómo estás? ¿De allá? ¿Listo? Exacto. ¿Listo? Uno. Vamos, lo están haciendo. Dos. Tres. Giro en el cuerpo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Pon atención. No quiero que hagan, se agachan muchos por hacer el golpe largo y se agachan. ¿No? Recta la espalda y giro en el lugar. Y giro en el lugar. Y giro en mi lugar. No se agachen. Prohibido agachar. ¿Ok? Aquí el chiste de nuestra disciplina es que como estén sentados, parados, acostados, como sea que estén, se puedan defender de una manera efectiva. ¿Ok? No arriesgándose o buscando momentos de riesgo. ¿Ok? ¿Listo? ¿Vamos? Vamos a hacerlo. Pie derecho atrás y falta la otra guardia. Pie izquierdo atrás. ¿Ok? Con la mano de atrás. Uno. La mano de atrás. Dos. Tres. La otra mano en la cara. Cuatro. Cinco. Eso. La mano en la cara. Seis. Siete. Ocho. Fuera. Tenemos una regla. Si una mano pega, la otra está en tu cara. Si una mano pega, la otra está en tu cara. Si una mano pega, la otra está en tu cara. Nunca, 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 nunca olvidamos que nuestra cara, pues es la más importante, está en nuestra cara, nuestro cerebro y si somos guapos y guapas y bonitas o como estén, tenemos que cuidarla, no podemos descuidarla. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los ganchos. ¿Ok? Pie derecho atrás. Pon atención. Es una escuadra del brazo. ¿Vean? En la escuadra. ¿Ok? Pero, todo el tiempo, cuidando mis costillas, cuando lo estiro en la escuadra, es un momento muy pequeño que va a pegar, porque no puedo descuidar mi cuerpo. ¿Ok? Listo. Pon atención. Vamos a girar nuestro cuerpo con nuestro hombro y brazo. ¿Ok? Y brazo. ¿Ok? Pegamos con la mano de atrás primero. ¿Ok? ¿Listos? De esta manera y regreso. Luego, luego. Uno y regreso. Uno y regreso. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Y regreso a la cara luego, luego. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Ok? ¿Listo? Cambio de guardia. La mano de atrás. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Pie derecho atrás. La mano de adelante. Vean. Uno. Dos. Y también mi pie giro, ¿eh? Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Listo. Pie derecho atrás. Doble. Uno. Empiece con la mano que quiera. Dos. Tres. ¿Qué es? Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio de guardia. Uno. Dos. Tres. Vamos, compañeros. Vamos. Arriba el ánimo. Cuatro. Cinco. Muy bien. Seis. Siete. Ocho. Bien. Fue la atención. Ustedes no lo hagan, pero el profesor sí lo va a hacer. ¿Ok? Posición de lagartija. Pero pon atención en tus manos. Vean. No es una lagartija normal. Quiero que ustedes más adelante lo intenten. Si quieren el miércoles la hacemos juntos. Vean. Observe. Una mano en puño, bien fuerte, como si estuviera enferulada. Una mano, la que quieras, y la otra abierta. Va a ser cinco lagartijas así, con una mano y cinco con la otra. Vean. Una, dos, parejo, baja. Tres, parejo. Cuatro, cinco. Perfecto. Hasta ahí. Ahora cambia. ¿Ok? Ahora esta mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Gracias. Muy bien. Ven. De pie. Ven cómo apoyamos todo nuestro cuerpo, todo el peso sobre nuestro cuerpo. Porque eso es lo que va a golpear. Cuando ustedes se defiendan, quieren causar un daño para dejar a esa persona, tienen que apretar bien su mano. Su mano cierra el meñique, el anular, el índice, el medio, el índice y el pulgar. Así. No pongo mi dedo por acá, ni por acá, ni por acá. Está aquí cubriendo a los demás. ¿Ok? Porque muchos cierren el puño así. Y ahí se lastiman su pulgar. Eso está mal. ¿O sé? Tiene que ser el dedito pulgar encima de su mano. ¿Ok? Y que esté bien. Que no se vaya a doblar su mano. Porque muchos pegan, pegan mal y se lesionan los ligamentos de su mano. ¿Ok? No queremos que nadie salga lesionado si se está defendiendo. ¿Ok? Bien. Entonces, este ejercicio nos ayuda a fortalecer todo nuestro cuerpo, principalmente con lo que vamos a golpear, con lo que nos vamos a defender. ¿Ok? Ya conocen, entonces, que hay dos tipos de golpes. Ahora vamos a hacer los más específicos. Vamos a hacer seis golpes. Pongan su guardia todos, pie derecho atrás. Y vamos a hacer dos rectos, despacio. Uno, dos. Ya los tienen. Ahora vamos a hacer los ganchos arriba, dos arriba, cuatro, cinco. Vamos a hacer los ganchos abajo. ¿Ok? ¿Listo? ¿Listo? Despacio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ya los vieron? Otra vez. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ya los hicieron? ¿Dudas? Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto. La otra guardia. ¿Listos? La otra guardia, Inés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Más rápido! Yo sé que ustedes pueden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Más rápido! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso. Cambio de guardia. Más rápido. Uno, dos, tres, seis. Bien. A esa velocidad tiene que ser algún momento rapidísimo. ¿Ok? La velocidad les va a hacer que sea su amigo, parte de usted. ¿Ok? Bien. Vamos a fortalecer nuestro abdomen. Vean a conocer primero. Acosado. ¿Sí? Acosado. Vamos a apoyar bien nuestros pies. No. Bien apoyados. Ok. Sube y doble golpe. ¿Ok? Vean cómo lo hace. Sube. Uno, dos. Gira más tu cuerpo. Tres. Eso. Vamos a hacerlo todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Última. Diez. Perfecto. Ok. Gracias. De pie. ¿Sí hicieron diez? ¿Hicieron diez? Los esperamos, ¿eh? Vamos. Creo que ellos nos están acomodando. ¿Ya acabaron? Listo. Fue atención. Ahora vamos a hacer una sentadilla con nuestra guardia. Hacemos una flexión. Pegamos abajo. Es ahí. ¿Ok? 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 Vean para qué es. ¿Me pegas arriba a mí? Yo lo esquivo hacia abajo y le pego abajo a la panzota o a los bajos. ¿Ok? Otra vez. Uno, dos. ¿Ok? Otra vez. Uno, dos. Hago mi sentadilla y también pego. ¿Ok? ¿Listo? Hacemos sentadilla con pie derecho atrás y le pego. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, puma. Cinco, seis, siete, ocho. La otra guardia. El pie, el otro, atrás. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para la clase de hoy solo vamos a ver un tipo de patada. ¿Ok? De esta manera. Pongan su pie derecho atrás y subimos la rodilla. En todas las patadas siempre, siempre, siempre subimos la rodilla. Siempre. Sea la delante o sea la de atrás. ¿Ok? Esto es defensivo. Si alguien quiere hacerme algo, luego, luego subo mi pierna para que se encuentre mi pierna y se lastime el de enfrente, no yo. ¿Ok? Entonces subo. Por eso hace rato, en el principio, subimos nuestras piernas para poder defendernos. ¿Ok? Subo mi rodilla del pie de atrás y estiro mi pie. ¿Ok? Haciendo puntas en este momento. Si traigo zapatilla, si traigo bota, si traigo zapato. Ahorita nosotros lo estamos haciendo por fines de deporte. Lo estaba haciendo sin zapatos. ¿Ok? Pero en la calle no te vas a quitar los zapatos, mucho menos. Al contrario, vas a usar tu zapatilla o lo que traigas duro para poder atacarte y defenderte. ¿Ok? Subo la rodilla y estiro el pie. ¿Ok? Vamos a hacerlo. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio. El otro pie. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Ok? Vean. Observe. Pie derecho atrás. Y adivinen dónde va esta patada. A los bajos. Lo marco. Lo marco. Lo marco. ¿Ok? Bien. Cambia tu pie de guardia. Como yo quede, es la que voy a usar. Si uso la de atrás, se la marco atrás. ¿Ok? Se la marco aquí adentro. ¿Ok? Gracias. En el mundo de las artes marciales se llaman low kick, middle kick, and high kick. ¿Ok? Entrando más en la especialidad. Ahorita, para fines prácticos, más bien lo otro es deportivo. Esto es para la calle. ¿Ok? Son cosas diferentes. ¿Ok? Listo. Sin embargo, tenemos toda la adaptación para poderlo hacer. ¿Ok? Bien. La patada de frente deportiva que nosotros hacemos es a la panza. Tenemos que subir más la pierna porque no hay patadas abajo. Todo es deportivo. Está en la cintura para arriba y no hay golpe a la cara. Y hay reglas en lo deportivo. ¿Ok? Pero nuestra posición es la misma. Bien. Vamos a ver. Bien. Espero que tengan su agua, su toallita, se sequen. Tomen tantita agua, por favor. Relájense tantito. ¿Ok? No se enfrien mucho. Bien. Vamos a ver hoy un par de movimientos que son los más frecuentes. ¿Ok? Ya que acalentaron nuestras articulaciones. Bien. Vamos a hacer esto. Ya son hechos consumados. Ya me sorprendieron. Ya me agarraron. La idea es que en la calle nadie te sorprenda. Siempre estés en alerta. Aquí en la Ciudad de México, si andamos en el metro, en el micro, en tu barrio, ¿y no? Tienes que estar en alerta. ¿Ok? Ustedes también no están exentos de algún tipo de violencia en la calle. Tenemos que estar siempre en alerta. Pero no paranoicos. Hay un límite. ¿Ok? No podemos andar en la calle. Ya tengo mi guardia, ya tengo mis manos. Voy a andar paranoico en la calle. Tampoco. ¿Ok? Tengo que andar relajado, normal, pero abusado de lo que pase, quien se me acerca. Y no puedo andar distraído. Muchos andan con el teléfono en la calle. No es lo más aconsejable. Véanlo, guárdenlo. Ya saben ustedes dónde guardenlo. Nuestra vida cambia una vez que nos asaltaron. Nuestra vida cambia una vez que nos pasó algo. Nuestra vida cambia. Si les han robado la cartera, la mochila, el celular, ya no te lo guardas en el mismo lugar. Ya haces algo al respecto. Y eso ya es vivir bajo un estrés. ¿Ok? Y vamos a decir que ustedes están en la biblioteca, ni en ningún antro. No, no. En una biblioteca están. Y alguien llega, un abusador, y los quiere agarrar. ¿Ok? Pon atención. Vamos a hacer... Una sola. Me va a agarrar aquí. Y él, ahí donde está, como está, me puede jalonar y me puede hacer como quiere. Jálame. ¿Ok? Sí, me puede hacer como él quiere. Él está muy bien apoyado. Lo que tengo que hacer es romper su punto de equilibrio, su apoyo que tiene. Por eso me hago para atrás, la sana distancia. ¿Ok? Otra vez. Entonces, hago mi mano para atrás. ¿Ok? Y voy a hacer este brazo, lo voy a hacer en círculo. ¿Ok? Y aquí, hasta le clavo el codo. Aquí. Y lo agarro del hombro y lo bajo. ¿Ok? Y aquí, un rodillazo. Por acá. ¿Ok? Ya hicimos los rodillazos, ya hicimos el calentamiento para eso. ¿Ok? De nuevo. Vean, me hago para atrás, siempre, pie derecho atrás. Subo mi mano, lo meto, aquí. Si soy igual de gardalla, aquí lo abro, lo agarro, lo bajo y le pego. ¿Ok? Con la rodilla. ¿Bien? Listo. Vamos a hacerlo en sombra, porque ustedes, los que no tienen compañeros, lo hacemos en sombra. Pie derecho atrás, me agarro, pie derecho atrás, subo mi brazo, hacia afuera, clavo el codo, lo agarro, lo agarro del hombro y le pego. Y ya fue. Ya. Me olvido y me voy, yo no sé nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay consecuencias jurídicas. Y eso, si tú sangras a alguien en la calle y ese alguien te demanda, ahora con derechos humanos defienden más al que le pasó, le sacaste sangre. ¿Por qué? Porque estás tú infringiendo, o sea, debe ser, lo que no es en las leyes es que debe ser un ataque igual de contundente, igual de fuerte. Si alguien te amenaza por cualquier cosa y tú sacas una pistola y lo matas, ahí todo va en tu contra. Entonces, no, debe ser, esta consecuencia jurídica debe ser muy fina, muy delicada. No puedes andar y pegarle y darle a cualquiera, ¿no? Y responderle al doble o triple de violencia. No puede ser. Está muy bien catalogado. ¿Ok? Por eso es defensa personal. No podemos hacer una acción en detrimento de otra persona. Tenemos que cuidar solamente en defensa propia. Por eso es muy delicado este tema y es muy importante que ustedes lo sepan y sepan manejarlo. No es cualquier cosa, no es un juego. ¿Ok? Listo. Entonces ya, repasamos de nuevo, me agarra, pie derecho atrás, subo mi mano, clavo el codo, lo agarro del hombro y me pego, me pego y me suelto. ¿Ok? Aquí el chiste es deshacer ese agarre. ¿Ok? Ese es el punto. Bien. De este lado, con la otra mano. Vamos a hacerlo ahora con la otra mano. Siempre debemos trabajar los dos hemisferios cerebrales. Pie izquierdo atrás, clavo aquí el codo, lo agarro del hombro y le pego. ¿Ok? Al compañero le estoy marcando en zonas donde no puedo lastimarlo y puedo practicarlo muchas veces. No quiero presionarlo porque quiero seguir practicando con él, por eso no lo lesiono. Y ya pasamos por un proceso de calentamiento. ¿Ok? Lo hacemos de nuevo. Otra vez. Subo la mano, lo clavo, agarro. Y lo bajo y le pego. ¿Ok? Y como pueden ver, él también está cuidando su cara. Y las mujeres, cuando practicamos, cubrimos nuestro pecho también. No podemos arriesgarnos. ¿Ok? Listo. Otra más. Dos solapas. Me agarro ahora con las dos manos. Este ejercicio me gusta mucho porque los niños de cinco años lo pueden hacer bien. Y es muy bonito. ¿Ok? Vean. Abro mis brazos y voy a hacer un avioncito. Uno. Y vean cómo voy a deshacer este agarre. Dos. Tres. ¿Ya vieron? No es fuerza, es técnica. ¿Ok? Otra vez. Pon atención. Abro mis brazos, por el medio lo meto y lo voy a sacar. Y aquí hago la palanca. ¿Ok? Atrasito del hombro, ahí va el brazo. ¿Ok? Bien. El otro lado. Y también practicamos, acérdame, el otro brazo. Vean. Lo subo, lo meto por el medio, lo subo y aquí no lo suelto y lo bajo. ¿Ok? Y aquí, mi patada que ya hice hace rato, la puedo hacer. ¿Ok? ¿Ya vieron? Listo. Lo hacemos en sombra para los compañeros que están solitos. ¿Listo? Pon atención. Pie derecho atrás. Abro mis brazos. Por el medio. Meto el que ustedes quieran. Uno, dos, lo saco y hago la palanca y lo bajo. ¿Ok? Después de eso, vas. Le pego. ¿Ok? Bien. Otra vez. Pie derecho atrás. Lo meto y lo subo. Hago la palanca y lo bajo. ¿Ok? Bien. El otro lado. Vamos a hacerlo. Pie izquierdo atrás. Abro mis brazos. Meto por el centro. Lo agarro y lo bajo. ¿Ok? Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y la patada. De este lado o de este lado. Como se acomodan. Dice por ahí. ¿Cuál es la técnica más efectiva para pegarle a alguien o para contrarrestar el ataque de alguien? No existe. Lo que existe es tu habilidad. Lo que existe es tu inteligencia. Lo que existe es cómo tú lo adaptes. Entonces, si algo puede salvar tu vida en un momento, eso es lo que existe. Eso es lo eficiente. Eso es lo práctico. Eso es lo que va a funcionar. Y siempre, en Ima Lama, siempre buscamos que sea funcional. Que no pierdas tu tiempo. Que sea un ataque eminente que pueda salir avante de una situación de riesgo. ¿Ok? ¿Listo? Pon atención. Vamos a hacer muy sencillo. Pon atención. Viene hacia mí y está necio con quien me conoce o con quien me quiere agarrar o me quiere abrazar. Y que le digo, ¿qué le digo? ¡Alto! ¡Atrás! Mi voz es la primer defensa que lo va a mantenerse a distancia. ¿Ok? Y si sigue insistiendo, y si sigue insistiendo, y si sigue insistiendo, me pego. ¿Ok? A distancia. ¿Ok? Siempre mantenerlo a distancia. Acércate. Paz. Cualquier cosa. ¿Ok? No es una técnica muy elaborada. Son bases técnicas que hicimos que son rápidas al momento. Hay situaciones de riesgo que no podemos estar. A ver qué pasa. A ver qué quiere. A ver. A ver qué, qué. No. O sea, no puedo dejar que se acerque. Jamás. Yo he visto en diferentes partes de los centros educativos que les roban sus cosas. Estas en su cara. Porque ustedes, sí, ustedes se confían. Dejan su mochila ahí, la lava ahí, la computadora, se van por allá, están con los amigos. O sea, por confiados, la verdad. ¿Ok? Y esas situaciones son de riesgo. Y si no quieres que te borro de nada, lamentablemente, tienes que estar al pendiente de tus cosas. No vivir con miedo ni con pánico. Por eso debes practicar este tipo de cosas. Para que tengas la seguridad de ser disciplinado. ¿Ok? No confiarte a otras situaciones. Bien. Vamos a hacer este movimiento de manera acondicionada y mecánica. Buena atención. Viene hacia mí. ¿Ok? Uno. Lo detengo. ¿Ok? De la barbilla. Para no lastimarlo. ¿Ok? Otra vez. La mano al frente. Le pego atrás. Con la patada hacia abajo. Y al pecho le pegué. ¿Ok? Otra vez. Viene hacia mí. Uno. Dos. Vean. Este movimiento con el que le estoy pegando es sin al pulgar. Quito el pulgar y le pego. Ahí. ¿Ok? Viene hacia mí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Ven cómo esta patada entra de abajo hacia arriba? Vean. Uno. Ya la hicimos. Dos. ¿Ok? La hacemos en sombra para los compañeros que están solitos. ¿Ok? La hacemos. ¿Bien? ¿Está bien? Entonces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Pega la mano de la pierna con la que pegué. ¿Por qué? Porque ocupo esa inercia que ya voy a hacer frente a la gravedad. ¿Ok? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vean. Más despacio. Pie derecho atrás. Mano izquierda al frente. Le pego. Este golpe se llama atajo. Patada. Golpe. ¿Ok? ¿Con qué parte del pie podemos pegar la patada? Esta parte del pie es el empeine. Es muy delicadita. Son los metatarsos. Esto es más duro. La espinilla es más dura. La rodilla es más dura. Y así va siendo más fuerte nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces pegamos. Con la espinilla. De abajo hacia arriba. ¿Dónde? Todo eso se lastime. ¿Ok? Listo. Ahora sabe. Uno. Que no se acerque. Dos. Tres. Cuatro. ¿Ok? ¿Sí? Lo hacemos juntos para los compañeros que no están acompañados. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La otra guardia porque también tenemos que hacerla con la otra mano. Nos pueden sorprender del otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Ok? Otra vez. Uno. Lo detengo. El tajo. Patada. Y el golpe. ¿Ok? ¿Vamos bien? Son técnicas muy sencillas para que ustedes las puedan practicar. ¿Ok? Listo. Repetimos. En su lugar. Tres veces más. Por favor, profesor. Tres veces más. Siganme, profesor. Por favor. Las dos guardias. ¿Ya hicieron las dos? Tienen que ser las dos, ¿eh? Las dos guardias. Fíjense que yo he visto muchos ejercicios y bien bonitos y difíciles y bien complejos y te atonifican y te hacen bien fuerte, pero hasta que uno no los hace, el cerebro los comienza a captar y a sentirlos como de uno mismo. Entonces no es de ver el aprendizaje nada más. Es un proceso que tienes que ver, sentir, tocar, hacer y a veces hasta que te peguen entendemos en dónde y cómo va el golpe o la patada o el movimiento. ¿Ok? ¿Ok? Bien. No sé qué va a hacer. Bien. Para terminar con las técnicas, hay una súper clásica y en la Ciudad de México es muy frecuente, que es alguien que pasa y te dice al oído o pasa y te dice algo feo, seguramente a algunos de ustedes les ha pasado, ¿ok? Que es violencia verbal. Entonces llega y estoy yo aquí, llega y pasa y me dice algo y se sigue. ¿Ok? O a veces hasta les quieren manosear o tocar o así. ¿Ok? Entonces, paso, llega y me dice, golpea y de los cabellos, tal cual, tal cual, de los cabellos. De los cabellos es y luego, luego hacia abajo, lo agarras y hacia abajo, ¿ok? Es peligroso, por las cervicales se pueden lastimar al compañero, ¿ok? Entonces, debe ser un movimiento rápido, pasa, me da el brazo o algo, hacia abajo, pasa. ¿Ok? Gracias. Pero lo primero es nuestra distancia. Nuestra distancia es siempre tenerla. Yo estoy segura, aquí, si él traspasa esa seguridad mía, aquí ya no estoy segura, ya quiere algo, mi dinero, me quiere acosar, quiere violentarme en algo, entonces tengo siempre que estar a una distancia prudente, es mi obligación, siempre estar a una distancia prudente, ¿ok? Si conozco más mi cuerpo, agarra mi querida, aquí, mi distancia estoy segura, ¿ok? Pero si él pasa esa zona de seguridad, ya no estoy segura, ya tengo que hacer otra cosa, ¿ok? Entonces, no puedo confiarme a lo que alguien más quiera hacer, yo tengo que proporcionarme mi propia seguridad, ¿ok? Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Me pueden decir? 10, 9, 8, 7, 6. Bien. Por último, todo esto se debe de practicar, ¿ok? Este arte marcial se llama lima lama, significa la mano de la sabiduría. Hay dos partes, es la preventiva y la ejecutiva. La preventiva es no andar por zonas solas, por lugares oscuros, si alguien se me acerca, voy por una acera, pues me atravieso del otro lado, o sea, todo eso que me hace sentirme seguro, ¿ok? En mi casa, seguramente no solamente usan la llave, usan varias llaves para cerrar canceles, abrir y demás. Saberse vestir, las mujeres nos dicen, algunas mujeres nos dicen, es que yo puedo andar como yo quiera a la hora que yo quiera. Sí, en otro país, en zona de playa, de turismo, sí, pero en las ciudades, grandes ciudades donde no hay mucho control o baja educación, tenemos que ir más seguras, un pantalón, una playera, algo ligado, sí, lamentablemente, tenemos que ser conscientes de nuestro entorno. Cuando andemos con amigos, conocidos y demás, sí podemos andar como quiera, tenemos la confianza del compañero, pero cuando no sabemos, no tenemos el control de ir a un antro donde no sabemos qué puede pasar, que te pueden poner una pastilla, que te pueden ofrecer una bebida, jamás aceptar de extraños bebidas, siempre, aunque sea ridículo, bailar con tu copa, con lo que estés bebiendo, eso es más seguro. Aunque te des ridículo, si no me importa, es mi seguridad, ¿ok? Entonces, el saber andar, el saber vestir, es todo educación. Siempre, mi concepción es que la educación es el que resuelve casi la mayoría de los problemas que tenemos. Entonces, ustedes, al tomar este tipo de clases, este tipo de asignaciones, de asignaturas, están contribuyendo a ser mejores personas y eso es lo que queremos en el arte marcial. Personas con cultura, personas educadas, personas que sepan conducirse, que sepan respetar a la autoridad, que sepan moverse, que sepan debatir, que sepan pero con fundamentos. Y si educas tu cuerpo, educas tu mente. Si educas tu mente, también educas a los que están alrededor de ti. Entonces, esto se vuelve volviendo un poco más amplio, ¿ok? Y dentro de lo deportivo, nosotros lo que hacemos es el, lo deportivo es el full contact o en la pelea continua, diferente a otras artes marciales, el golpe, la patada va como va, como te lo van a tirar en la calle, no lo tienes que jalar ni nada, es con todo. No nos vamos al piso por la razón de que el piso, caerse al piso en pavimento es mortal. Alguien que se cae al piso te agarran la patada, te pisotean, te pueden atropellar una bicicleta, un coche, una moto y es más peligroso irse al piso y hay que saber caer, ¿ok? El próximo miércoles que nos vemos en la INES y aquí en Deporte Unam, les vamos a explicar la caída porque vamos a hacer barridas, ¿ok? Vamos a castigar la rodilla, vamos a ver cómo nos defendemos también en corto con las piernas, ¿ok? Entonces todo esto es un seguimiento y es un programa, entonces ojalá no falten, ojalá comenten con sus compañeros los de la INES, que se sumen, se agreguen, me gustó, me dio mucho gusto verlos, nos hace falta en estos tiempos mucho contacto social, físico y también virtual, entonces tenemos que estar activos, no pueden dejar al ahí se va su salud física, ¿ok? Es importante educar tu cuerpo, tu mente y lo que entiendan como espíritu, eso también, ¿ok? Bien, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Y es que? Desde hace rato. Bien. El próximo viernes me gustaría, veo que traen pants, veo, vamos a venir el profesor y yo vestidos de civil porque el pantalón de mezclilla, la camisa, el saco, la zapatilla, no te mueves igual que descalzo y no te mueves igual un saco apretado, tirar un golpe, o es tu saco carísimo y lo rompes o te defiendes. Y creo que es más importante defenderte, que está en peligro tu vida, tu cuerpo, que tu saco, que te ha costado lo que te ha costado. Un punto muy importante, el celular que les quieran quitar, el celular que hayan perdido, cada año y cada seis meses hay nuevos, no me dejan mentir, hay nuevos celulares, tu hígado, tu corazón, tu cerebro, tu vida, no hay igual, ¿ok? Entonces, está por encima tu vida. Suelta lo que te pidan, si eso es lo que quieren, lamentablemente así viven estas personas, suelta eso y a lo que sigue, mientras tu seguridad, tu vida, tu salud mental, esté de por medio y esté segura, adelante, ¿ok? Entonces, pues eso es todo por nuestra parte, esperemos que aprovechen estos consejos, de verdad los lleven a buen fin en su vida, porque si nos preparamos para competencia, si tenemos la pelea continua, tenemos formas, forma creativa, forma con armas y todo eso, pero nosotros nos preparamos para todos los días, porque todos los días estamos en constante riesgo, ¿ok? Y evitar esas partes, saber identificar ese riesgo y saber resolverlo, eso es lo más importante. La competencia es muy bonita, muy hermosa cuando vas ganando y muy frustrante cuando vas perdiendo, pero son retos con control, aquí hubo control, le pegué en zonas en las que no me lastimo yo ni él, y hay reglas, aquí como parte de la pedagogía, pero en la calle no hay reglas, es tu vida o la de la otra persona, ¿ok? Entonces, sí tienen que ser más conscientes de esa parte, ¿ok? Y ahorita que tenemos la oportunidad de fomentarlo y difundirlo, está perfecto. Entonces, pues muchas gracias a las autoridades y esperamos, fue mucho gusto, nos vemos el próximo miércoles. Hacemos el saludo de Lima Lama, normal. Saludé. ¡Hey! Gracias.